Esa es una realidad. Pero bueno, dice por acá, México va a ser lo mismo, dice Rosa Guzmán. Ay, ojalá y no, ojalá y no. Pero bueno. Oigan, ¿y qué creen? Pues sigue el pleito entre Paolita Suárez y este Marlon Colmenares, sigue el pleito. Primero, pues salió el video de Paolita explicando que efectivamente algo muy feo que Marlon supuestamente le hizo a Wendy fue lo que causó la disputa, la polémica, el pleito, el rollo, el lío, el brete, todo. Luego Marlon le contestó a, ayer lo pasamos, Marlon le contestó a Paolita diciendo que era una conflictiva, que incluso hasta seguro está enamorada de mí, por eso le da muchas celos y no sé qué y no sé cuándo. Pues resulta que ahora Paolita también desde su coche le contesta. Y pues sí, ya lo dice que Paola, ya dice Paola que Wendy efectivamente Marlon le daba a sus chicles por una cantidad de dinero. Pues vamos a ver cómo le contesta a Paolita a Marlon. ¿De dónde vienes? Hay que acordarse de dónde vienes y de dónde eres. Porque créeme que si fueras una persona un poquito más humilde, cayeras un poquito mejor. Cayeras un poquito de mejor. Y eso que dices que yo creo estoy enamorada de ti. Dios me libre de una persona como tú. En serio. Dios me libre de una persona como tú. Porque la verdad, para mí eres una persona X. O sea, eras, eras amigo o pareja o te picabas a mi amiga por dinero. No sé de dónde vienes. Bueno, pues ahí estamos escuchando a Paolita Suárez, este, que, que le contesta a, a Marlon. Es muy evidente, era muy evidente que entre ellos nunca hubo una buena relación. O sea, siempre Paolita tenía sus reservas. Y les digo una cosa, yo creo que Paolita tiene razón. O sea, yo creo que ninguna de las perdidas quería a Marlon porque a Marlon era, se veía, se veía que lo único que quería era el billete de Wendy, la fama de Wendy. Y pues sí, ahora, también adquiere un trueque. Marlon, según Paola, Marlon se acostaba con Wendy. Así que, como se dice, le hacía el favor y Wendy, pues, le pagaba un dinero. Hasta ahí creo que está bien. Cuando ya está esto entendido, pues, no hay ninguna broma. Porque al final ya es un servicio que Marlon le estaba dando y pues le daba un pago económico. Yo ahí no me espanto, está bien. Pero pues ya ver que a tu amiga fuera de ese contexto, de ese, de ese negocio o de ese trueque, ya se la mencean, se la, pues ahí sí, pues entiendo las perdidas que les duela como, porque se ve que Wendy estuvo enamorada o está muy enamorada de Marlon. Se ve, o sea, eso es muy evidente que Wendy no supo jugar el juego del trueque y metió el corazón. Y pues el otro era como, ah, pues esta me paga por echármela. Pues está bien, hombre, no hay pedo, ya. Y él hacía su consulta. Y eso está bien, o sea, cuando tú vas a dar un trueque de este tipo, tienes que tener la cabeza bien fría y no dejarte llevar por el corazón. Bueno, eso sí lo creo. Y ahí Wendy perdió porque se enamoró. Pero Paulita, pues obviamente le duele que esté jugando con su amiga y le duele lo que pasó y por eso jugar el día a mí me parece muy, muy bien. Muy guapo el Marlon, por cierto, eh. Digo, tampoco se le culpa a la Wendy, que está re bueno y bien guapo. Oigan, ¿y qué creen? Me dio mucho gusto esta noticia que vamos a comentar porque... ¡Suscríbete al canal!